El año antepasado fue un gran año, llenamos la petatera, gracias a Dios, a más no poder, había una fila de gente impresionante. No se me olvida el día, yo venía llegando cuando miré la filotota de gente, yo estaba muy contento, muy entusiasmado y nervioso al mismo tiempo, porque cuando yo veo todo eso me pongo nervioso, les quiero brindar un muy buen espectáculo con mis toros, de verdad, créanmelo, que mi prioridad son ustedes como público. Quiero dejar un buen sabor de boca en todos ustedes, quiero que salgan contentos del evento y el año antepasado no fue la excepción, gracias a Dios, quedó contento todo el público, quedaron muy felices y es con algo que yo me fui en mi corazón, de verdad, súper feliz, con toda la gente de Colima y sus alrededores de Jalisco, de Nayarit, porque vino gente de, hasta de Morelos, de Cocoyoc, vinieron, unas personas desde Morelos, del Estado de México y de Oaxaca también vinieron. Entonces, muy agradecido con todos ustedes por el apoyo, el apoyo al Rey de México también, evento de mi amigo Jonathan, Empresa Santa María, que es en el que vamos a estar presentes otra vez, segundo año ya, en la petatera. Entonces, vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos, vamos a dar todo lo que esté en mi corazón, vamos a dar todo lo que esté en mis toros, se los aseguro. Pienso dejar muy contenta a todo el público que venga a esta hermosa plaza, a este monumento, a esta artesanía mexicana. Vienen varios toros muy buenos, que mi intención es, como les comento, yo sé que voy contra cinco de los mejores jinetes de México, entonces yo sé lo que tengo que traer para esos cinco mejores jinetes de México. Créanme lo que va a ser un duelo, van a ser 15 duelos, no un duelo, van a ser 15 duelos esa noche, tres toros para cada jinete, cinco jinetes de los mejores de la República Mexicana, yo sé que van a ser 15 montas, 15 duelos de adrenalina pura, que va a ser mucha, mucha, pero mucha tensión, tanto de parte de mí como ganadero, tanto de parte de los jinetes, todos nos ponemos nerviosos, todos queremos hacer nuestro mejor papel, lógicamente, de esos cinco jinetes, lógicamente uno va a ser el campeón, entonces va a ser algo que ellos van a querer eso, y yo también voy a querer quedar bien con todos ustedes, entonces les aseguro que va a ser un gran espectáculo. Y quiero invitar a todo mi público, de donde vengan, del estado que vengan, de la ciudad que vengan, del país que vengan, porque también sé que vienen de Estados Unidos, de donde vengan, quiero invitar aquí, en la petatera, 15 torazos de Rancho Lahuaje, de su amigo y servidor Sergio Pelara Jr., la fábrica del reparo, un abrazo fuerte, Dios me los bendiga, y quiero terminar diciendo, la sangre de Dios tiene poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!